Esto no es chino, ¿sí? Estamos en el Centro Cultural Maquedano. Hemos venido a conocer el Taller de Telar Decorativo. Una sesión de espacios y ideas de nuestro alcalde, Juan Ramón Godoy, presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes, y además del Consejo Municipal. El telar es de la urbiente, la regla que tenemos para poder hacer el tejido, y esta, la naveta, que uno también puede comenzar a pasar por cada hilo que te va indicando, dependiendo del diseño que uno quiere sacar. ¿Se imagina el camino a Cusco esta imagen? Claro, con colores. Es que en normal uno hace manta, hacen ropa, y en decorativo uno hace la imaginación de uno. Dicen que quien se arrima a buen árbol, buena sombra tendrá. Y con este regalo que me han hecho acá en el Taller de Telar, nos despedimos, que estén muy bien, chao, chao. Esto no es chino, ¿cierto? Ok. Ok.